Yo me interesé por la inmunología en los últimos años de mi tesis doctoral y a eso me he dedicado toda mi carrera científica, es decir, aprender el diálogo molecular que emplean las células del sistema inmune para pasarse mensajes y fortalecer y dar lugar a una respuesta inmune potente frente a cualquier amenaza. Si bien el COVID, aunque sea un virus completamente desconocido, el sistema inmune dispone de los instrumentos para contrarrestarlo. La inmunidad innata es la que ya tenemos todos constitutivamente y es la primera con la cual se enfrenta un agente, por ejemplo patógeno, cuando se introduce en un organismo. Normalmente es suficiente para eliminar y erradicar esa amenaza, ese microorganismo. Si no lo hace, se lanza la adquirida o adaptativa, esos son los anticuerpos. Y los linfocitos T. Luego, ¿qué hacen las dos? Las dos establecen diálogos. Ese es, creo, a mi juicio, el mayor logro que hemos conseguido. Es decir, establecer ese diálogo, saber cómo se pasan los mensajes con esas nanovesículas y qué llevan las nanovesículas. Eso es importante porque creo que es una forma de comunicarse que no se había estudiado a ese nivel nunca. La inversión en investigación es lo que hace que un país sea grande. Es que hay, de hecho, un tipo de falacia que dice los países grandes son los que invierten en investigación. No. Los países se hacen grandes invirtiendo en investigación. Gracias. 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 Gracias.